Gigi, la genie, uvai, only vengar Disfruto más de mis sombras que de mis highlights Estrellas llorando tras estrés de los rotos Mi state of mind es puro sutra del loto Solo noto calor bajo este foco, locos somos calima y si loco Ligero aroma, odio al punto de rocío, hay otro incendio en mi folio Cuando ahí fuera sola y frío, estoy con los míos, balas buenas y las malas Solo escucho el click-clack de mi boli, ni tiros ni balas, bala Tus alas son atrezo, viven del hype, yo aprendí a vivir con este peso mirándome inside Las líneas que escribo son como 10 trails, no siempre lo que ven es lo que hay Lluvia ácida, tu fe es una lápida, the shit is over Las esperanzas, tierras áridas, color caoba, soy más de cova que de César Nadie ve brillar la puta supernova que hay en mi cabeza Esto es un don o es naturaleza, ellos fluyen como un pez, yo soy un ave de fresa Esto no suena fresh, esto pesa, no hay mensaje subliminal, puse mis cartas sobre la mesa Loco, yo no tendré sucesor, si acaso saldré en los sucesos Hay demasiado profesor, lo mío es breve pero intenso, estoy vivo, siento el dolor Tenso la cuerda, pa'l que me vende todo ese amor de mierda Vendas pa'l alma papá, mi única ropa, me define esta roca mental Jamás mi tropa, terapia de choque poca, poco pan y mucho boca Aquí eso de pensar es loca, creen que son drama y solo son bruma La sombra de un poeta frustrado tras la pluma, ni Vito Corlejones ni Alejandro Duma Yo estoy viviendo con un demonio dentro como Akuma, que nada suma, todos quieren su parte del pastel Solo hay veneno en esa miel, homie go to hell, son putos fakes con piel de cordero Yo prefiero ser el del matadero que el primero, así que busca otro que luzca Más en tu cruz invertida yo me quedo atrás Five percent, yo represento su olor a gas y tú durmiendo No es tan distinto a mi somar, se quieren asomar, donde la vista no abarca Confunden la inmensidad del mar con una charca, esto grancan Tú no eres un titán, un titán es Team Duncan Pon los pies en el suelo, anda, no puedes cubrir la demanda Con esa oferta despierta, con esa pose forzada y el alma muerta No encontrarás cobijo tras esta puerta entreabierta Tan solo lluvia y barrio en esta reyerta Venga La shit is over 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 La 67 La 68 La realidad es el que los cercanos El la verdad es el que es este Mejor Traverse C legit